Muy buenas a todos, que pasa chavales, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal En este vídeo vamos a hacer un reaccionando a momentos, funny moments y epic moments de Apex Que ya sabéis que es el juego que más caña le estoy dando Sinceramente me gusta muchísimo Lo único negativo que le veo y que de decirlo porque no me lo puedo aguantar Es que ojalá en Play 4 hagan una actualización que arregle los servidores Con esto y antes de empezar este momento de reaccionando También voy a comentaros una anécdota que pasó ayer Que muchos, si jugáis a Apex ya lo sabéis Que es que pusieron una actualización y rápidamente tuvieron que arreglar cosas Pararon los servidores, no funcionaba Apex Porque digamos que el problema que habían tenido los usuarios Después de coger la actualización, instalarla y abrir el juego Es que a los que les había dejado entrar, porque a la mayoría lo instalemos Y por suerte no nos dejó entrar Era que simplemente a los que les había dejado entrar Cogieron y les reseteaba esa actualización todo lo que tenían O sea, les volvía a nivel 1 Les desaparecía todo lo que tenían de inventario Pero en principio parece que fue más rumor que otra cosa Porque luego te ibas al, digamos, al Twitter oficial de Apex Y ahí te explicaban que sí, que habían tenido un grave problema Con que te reiniciaba a nivel 1 Pero bueno, que sin más lo iban a arreglar Y bueno, a la hora o así, digamos que lo arreglaron Todo bien, no desapareció nada No sé si habrá habido algún afectado Pero bueno, yo imagino que sí ha habido alguno Los mismos de Apex Le habrán regalado monedas Apex, Apiñón Pero en principio creo que, supongo que lo habrán arreglado a casi todos No sé si habrá algunos que otros afectados Vamos, después de dicho esto Vamos a empezar con este Funi and Epic Moments Nuevo para el canal Vamos a ver, ya sabéis que yo no los veo Porque quiero sorprenderme con vosotros Estoy pensando, porque como yo juego bastante En traer mis propios Funi and Epic Moments Que os puedo asegurar que me pasan Y muchísimos increíbles Y estoy pensando, rumiando en la cabeza De irlos grabando E irlos subiendo también Bueno, ya he dicho esto Vamos a empezar Y le damos a Play Vamos allá Tenemos aquí Digamos la presentación Ya sabéis Que hacen ¿Vale? Se la... Era el último Y se la ha clavado en la cara Vamos, eso No te va a pasar Muchas, muchas veces Van a caer en la nave Veremos que pasa Pues la nave Hostia Que empujón le ha dado Que buen empujón Le han sacado De ahí, tío Eso pasa, eh Esos empujones pasan A mí me han pasado Pero bueno Ahí le han hecho Un empujón perfecto Aquí se la ha sacado Pero estas jugadas Las puedes hacer Con la Spitfire Yo la he hecho De hecho Por eso os digo Que tengo que traer Mis momentos También La han tirado granada O sea La han hecho fatality Claro La han hecho de todo Ahí ¿Vale? Ey Y para abajo Qué bueno Dios El Krabber es mortal O sea El Krabber os puedo asegurar Que es un arma mortal Vale Le está dando con la Lombo La Lombo En la cabeza Joder Pero qué precisión Eso es muy difícil, eh Y le va a dar cayendo Tócate los huevos Que le ha dado cayendo Es muy difícil Lo que ha hecho Ahí No me digas Que hay un tío ahí La ha tirado Para abajo De un empujón Le ha tirado Para abajo De un empujón Esto pasa Yo comento Hostia Qué buena Ah El otro Qué grande Qué grande Cómo se la ha devuelto Tío Y para abajo Qué grande Se la ha hecho genial El Puff Finder Es la que añaden Esas cosas Vale 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 ¿Puede que los radiadores Ya los han quitado arriba Para que no La gente no se subiera No way No way No way Se los puede cargar No way Bro No way No way No way No way No way No way es él. Se la ha sacado, tío. Vale, típico que cuando estás curando viene. Vale, tira humo. Se ha matado y ahora a ver qué pasa. Se cae, se cae con la cascada. Y ha enganado. Se ha caído por la cascada y ha enganado. Eso también te puede pasar, eh, que te caigas sin darte cuenta. Yo ahora os aconsejo mucho lo que lleva este, usar la EVA que pega muchísimo ahora mismo, eh. Te sale más a cuenta que la Peacekeeper. Hacerme caso que con la EVA pega muchísimo. Hostia, qué bueno. Se la ha cargado golpeándole con la granada. Hostia. Hostia. Yo, ya te gusta. Ha. Ha. ¿Quién le pido? Ha. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue increíble! Te ha dado cayendo, tío. Eso es una putada. Si sabes que vas a empezar y te comes de la mano. Vale, curaciones. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rápido, tío! ¡Qué buena con doble América! Vale, Nacho de puta madre. Te van a volar la cabeza, seguro. ¿No? Vale, simplemente era eso, que me ha cogido muy bien ahí la cuerda. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Hay que caer a las 4 enteras, está claro. Y con la EVA. Es que la EVA, ya os digo, está muy chetada ahora mismo. Muy buena jugada. ¿Qué ha hecho? Tirar la super... ¡Ahí no le da! Ah, vale. Para darle a los de arriba. Que muy bien la ha hecho. Para darle a los de arriba. ¡Muy bien hecho! La ha clavado, eh. Se la ha sacado ahí. Ahí se la ha sacado, eh. I got a lot of damage. G, gots 4. G, gots 4. G, gots 4. Madre de Dios La que está liando ahí con la Mastiff Pero la Mastiff eso te lo hace Es que es una bestialidad La Mastiff son dos tiros Uno para el escudo, otro para la vida Yo si puedo coger una Mastiff, la cojo Pero sin pensarlo Lo que no dejaría es una Spitfire Pero por todo lo demás Se la ha sacado ahí La R45 os aseguro Que es de corto alcance Para mi de las mejores Cuando ya tienen chalecos lilas Y chalecos amarillos no O sea, morados y amarillos no Pero mientras sea casi al principio La partida, media partida La R45 Vale, muy buena Lombo muy buena para eso Se la ha sacado ahí Se la ha sacado ahí Buah Como se la ha sacado Y le va a ir hacia él Y le va a matar normal Con el lombo Madre mía Como le ha ganado Jugador la verdad Madre mía Los ha reventado Bueno pues ya está Hasta aquí Este último vídeo Ya sabéis Para más vídeos en el canal De reaccionando a más cosas Apoyar los vídeos Que seguiré subiendo contenido al canal La verdad es que me ha gustado mucho Este nuevo vídeo De Funi Moments Un Epic Moments Ya sabéis Intentaré subiros mis propios Epics y Funi Moments También Que hay Y bastantes Van saliendo E intentaré Irlos cogiendo Hacer un montaje Y subiroslo Para que podáis disfrutar De mis propios Epics Un Funi Moments Ya sabéis Para más vídeos en el canal Suscribiros Dadle like Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!